Hacer tu primer video para YouTube puede ser emocionante y divertido, por eso hoy te traigo una guía rápida, fácil y sencilla, pero también importante e interesante para que hagas tu primer video y lo puedas subir al mundo de YouTube y la gente conozca de lo que haces. Así que, ¡Bienvenidos! Idea y planificación. Decide de qué va tu canal, qué le vas a mostrar a la gente, qué es lo que quieres que sepan de ti y para qué eres bueno. Por eso es importante que hagas un video intro en tu canal y lo pegues ahí en la entrada de tu canal para que la gente diga, ¡Oh! Él está haciendo carpintería, él está haciendo aventuras, él está haciendo educación y todas las ramas y todos los nichos que existen acá en YouTube y en todos lados para que puedas mostrar a la gente de qué va tu canal. Investiga también a otros usuarios que están creando lo mismo y que tú puedas hacer algo diferente, sumarle un plus. Por ejemplo, Pedrito Venturas, que por cierto, saludito allá Pedrito Venturas. Aventuras, por ejemplo, te enseña cómo poner la cámara en tu mochila y que no se vaya a zafar y que no se vaya a mover. Entonces, la gente te va a seguir porque estás mostrando algo más allá de una aventura. Por eso es que la gente se queda en tu canal y por eso es que tú estás aquí aprendiendo hoy con nosotros. Ponme atención, crea un guión. Y ahí te voy a dar un regalito más adelante de cómo va lo del guión, pero te quiero comentar que te va a servir para no desviarte y para que estés concentrado ahí hablándole a la gente lo que tienes que hablarlo, como yo lo estoy haciendo ahorita. Y listo, no vas a terminar hablando de un dinosaurio que lleva una gallina con unos huevos y unos cerditos para hacerlo a la cebra. Se desconfigura todo y no va de lo que va. Por eso necesitamos un guión. Equipo y software. Selvi, la voz, dime qué necesito. No necesitas tanto. Una gran cámara, una gran computadora, un gran editor de videos. No, 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 no. Hablando de editor de videos, también va a haber regalito de editor de videos. Ahí nos vamos. Sí, señor. Necesitas lo básico. Te voy a comentar con qué estoy haciendo este video y qué herramientas estoy utilizando, pues, para que se te haga fácil, rápido y sencillo. Estoy frente a la cámara del Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Ya tú investigarás cómo va. Y tengo una computadora con las mismas especificaciones. 4 de RAM y 128 de almacenamiento. Es bien rápido, fácil y sencillo. Asegúrate de tener suficiente espacio porque no vas a estar grabando y de repente... Y se pausó tu video y se acabó. Y ya no sabes qué hacer, cómo vas a editar. Eh, ten suficiente espacio. La computadora, el teléfono, despejado con más de 10 o 20 GB libres para que puedas realizar tus gestiones. Para la edición tengo un listado de... Hay programitas que te pueden servir. Así que vamos con ello. Lo primero, Shotcut, DaVinci Resolve o incluso iMovie. Que es ahí para la gente que tiene Macbook ahí. Los niños riquillos que tienen su computadora pero no saben. Pues, por ahí se las dejo. Un pequeño paréntesis. Por ahí te voy a regalar también un editor que vas a poder usar. Que es el que estoy usando ahora. La grabación es un paso muy importante que tenemos que dar en lo que va de la plataforma. Y lo que queremos hacer. Porque es lo que a nuestro público le interesa. Lo que a nuestra gente le interesa también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir un lugar bien iluminado. Te doy ejemplos. Tengo un foco, tengo otro foco. Y si desconecto algo por acá, tengo también otro foco. Asegúrate que tu cámara esté ahí en un lugar estable. Y no ande ahí tu sobrinito moviendo la cámara y luego te desencuadre. Ponlo ahí en una superficie en donde nada ni nadie la pueda mover a menos de que tiemble la tierra. Habla claro y a un ritmo constante para que la gente se acople. No vas a empezar hablando así. Luego vas a empezar hablando así súper rapidísimo. Suscríbete a este canal ahora mismo si estás viendo que estoy hablando súper rápido. Evita las distracciones en el fondo y los ruidos molestos. ¿Qué tenemos de fondo? Les presento a Doña Cortina. Les presento a la aguacata. Y al señor Doraemon. Es lo único que tenemos. Y tu servidor que está acá como centro de atención. Que eso es lo más importante. No vas a tener un Pikachu ahí. De repente pum un toque a Selvin la voz y una distracción. Eso no funciona. Sí. Yo te voy mostrando ahí ejemplos con los efectos para que puedas tener algo ahí de lo que va. La edición va directamente a la parte del software. Tenemos lo que estamos grabando acá que ocupa aproximadamente un giga, dos gigas. Lo pasamos a la computadora y ahí ya vamos a tener nuestro contenido. Ok. En la parte de la edición también es importante que quites las partes en donde dices. Esas partes tienes que cortarlas para que la gente esté centrada y no vea tus equivocaciones, no vea tus errores. Para eso existe el editor que te voy a regalar. Añade música, fondos, efectos, texto, transiciones, todo lo que sea necesario para que la gente esté entretenida. Y para que vean que estás creando y le estás dedicando tiempo. Porque si dedicas tiempo para agregarle todas las cosas que lleva, por ejemplo, este video. La gente, wow, está bien el contenido. Esperamos el siguiente video porque sabemos que con cualquier efecto, con cualquier sorpresa nos va a salir. Vamos también con lo que es la optimización SEO. Hay muchas personas que lo hacen tan difícil y tan diferente, tan complejo. Que alto ahí, no te vayas de este video porque la optimización SEO es bien fácil. Lo primero es el título que sea atractivo y llamativo. Lo segundo, las etiquetas. Ya vamos a aprender ahí en los siguientes videos, que creo que es el siguiente video de cómo subir mi primer video a YouTube. Donde vas a aprender sobre los tags, que es bien importante. Escribe una descripción que también por ahí te voy a dar un regalito en este video. Y lo voy a dar aquí y ahora. El guión. Escúchame muy bien. El guión que yo estoy teniendo acá en la computadora lo voy a poner en la descripción de este video. Para que la gente sepa de qué va mi video. Y cuando busquen alguna de todas las palabras que están acá, van a encontrar. Descripción detallada que explique de qué trata tu video. O optimización SEO. ¿Qué es la optimización SEO? La gente lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque acá abajo en la descripción voy a poner ese guión en donde la gente se va a enterar de qué va. Es el regalito que te quería dar. Y configura las miniaturas de una manera llamativa y atractiva. En este caso la miniatura de este video la puse con un foco y la descripción del video. Ahí vamos listos y nítidos. ¿Por qué? Porque se ve profesional. Fue creado con inteligencia artificial. Y pues ya y más adelante les voy a ir enseñando cómo va el asunto de la inteligencia artificial con las portadas para YouTube. Pero buenísimo. Es lo más importante de la optimización SEO. La publicación de tus videos es bastante importante. Porque ya vamos llegando aquí a la parte en donde empiezas a mostrarte al mundo. Cuando crea un canal de YouTube porque obviamente es lo principal para lo que estamos en este video. Sube tu video siguiendo las instrucciones que te da YouTube. Que vamos a aprenderlo también. Ya lo dije. Y configura la privacidad, los comentarios y todo lo que te pide. También la monetización para poder generar tus ingresos. Eso sí, te voy a dar un consejo bien importante. Si vienes acá a crear videos es porque amas hacer esto y sabes que va a llegar un momento en el cual vas a decir wow si yo por dinero estoy aquí mejor me voy. Pero si dices estoy acá por pasión y por amor a lo que hago la gente te va a apoyar también con ello. Promociona tus videos compartiéndolo con la gente en tus estados de Whatsapp, en tus historias de Instagram, ahí en lo que era antes Twitter, ahora es X, el Telegram, el Snapchat, todas las redes sociales que tengas publica. Manda el link de tu video a todos lados y también anima a las personas como lo voy a hacer ahora contigo. Anímate a suscribirte en el botón que está aquí abajo de color rojo que dice suscribirse. Activa la campanita y déjame un comentario ahí y vamos a hacer una dinámica. De una vez vamos a dejar un corazón azul. Selvin te saludo desde el Perú, te saludo desde Colombia, te saludo desde la gente de México. Saludos a la gente de México. Saludos que estamos aquí viendo tu video, llegamos al punto de que te tenemos que dejar un comentario en la caja de inscripciones. Ya estamos suscritos a tu canal, así que esa va a ser la dinámica de este video. Interacción entre tú y tu gente, entre tú y tu público, los que te siguen y están al pendiente. Es importante de que si la gente que va a dejar sus comentarios que acabo de pedir, les voy a responder, les voy a dejar un like, les voy a dejar un corazoncito y les voy a responder. Saluditos desde Guatemala, mi tierra querida, gracias por estar aquí. Es lo que siempre respondo, pero respondo. Te dedico un tiempo a ti que estás viendo este video y que dices gracias amigo porque no sabía cómo hacerlo, pero hoy estoy acá para servir. Es bien importante y hay gente que te deja sugerencias y retroalimentación. Entonces a esas personas tienes que aceptarles sus comentarios. Es como un amigo contándote, mírame manito, otro día quita ese aguacate y deja solo a Doraemon. O mira, ponle unas luces a tu fondo, ahí te las voy a regalar. Y también ahí vas interactuando con tu gente, vas sabiendo. Eso sí, atención que este canal es libre de haters. ¿Por qué lo digo? Porque viene un man que mira que tu voz suena fea, ay qué bueno, no me interesa, pum, lo elimino. Mira qué programa, qué programa tan fake que no sé qué, pum, eliminado. La gente que viene a tirar hate aquí no me sirve. La gente que me viene a dar lo que son las críticas para subir, para llegar al siguiente nivel, es la gente que hay que valorar. Así que atente a eso, pero no te desanimes, eh. Aprende y mejora. Y esto sí, me voy a dar la libertad de leerlo porque es bien importante lo que está aquí escrito. Uno, observa las métricas de tu video, como las visitas, la retención de audiencia y los comentarios, que ya hablamos de eso antes. Utiliza la información para mejorar tus videos futuros. Es bien importante, bien importante. Vamos ahora con la persistencia. Y también quiero leerte algo bien importante. No te desanimes si tus primeros videos no tienen muchas visitas o suscripciones. La consistencia y la mejora constante son claves para construir una audiencia de YouTube. Así que ahora te voy a dar un regalo bien especial e importante. Este video es editado con CapCut para Windows. Te va a servir para que mejores y si ya lo has utilizado hoy para algunos videos de TikTok ahí que no sé qué. Pues ahí está. Puedes hacerlo. Puedes utilizar CapCut para tus videos de YouTube. Lo descargas desde Windows y todo el asunto. Y creo que hay un regalo más que no se me olvide. Ah, el guión que estoy utilizando está aquí en la descripción. Y la descripción tiene que tener el guión para que la gente se guíe y que encuentre lo que estás haciendo y para que aumente las vistas. Ojalá que este video llegue a muchas personas. Y lo último que quiero comentarte es que la práctica hace al maestro. Y ojalá, ojalá mejores tus habilidades de edición. Te deseo muchísimas bendiciones, muchísimo éxito en tu primer video de YouTube. Mi nombre es Selvin La Voz y te veo en el siguiente. Suscríbete. Es facilito. Ahí nos vemos en el siguiente. Chao.